¡Mire! ¡Se lucieron mis hijos! ¡Mamá! ¡Dígale a mi papá que nos mande un igual! ¿Pero cómo? Por bien entregado, no hay restricciones de peso ni tamaño. Y es el más barato. Dígale que se la compre en las tiendas Circuit City. Y así aprovecha las grandes ofertas. ¿Y la traen hasta Oaxaca? A cualquier parte de México. Nomás la recogen Electra. Bien entregado. Mercancías y fronteras de Estados Unidos a México. Sencillamente confiable.